Lo mostraba hace dos días, Alejandro Condorí, desde la Cámara Inmobiliaria, cómo están esperando se acomoden los números económicos por el tema vencimiento de alquileres. Están llegando los meses que comienzan a vencer los alquileres. Octubre, noviembre, diciembre, para ver cómo se va a discutir el tema de la actualización de los precios a la hora de alquilar. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario, Martín Borja? ¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en la inmobiliaria La Mela y Sumont. Aquí Pablo y Marcos, a ver, tienen una situación para denunciar públicamente que les viene ocurriendo ya hace unos meses. Que, bueno, después, una vez que ellos radiquen la denuncia y se abra un expediente con la investigación, se determinará qué está pasando con esta inmobiliaria en particular que viene sufriendo unos ataques de vandalismo y unos ataques o ciberataques porque las redes sociales también se han visto implicadas. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué les está pasando con la inmobiliaria? Bueno, la verdad es que hace unos meses hemos tenido denuncias de propietarios, de propiedades que tenemos para la venta, de actos de vandalismo, que nos arrancan todos los carteles, nos rompen, nos dejan tirados en varios lugares de Yerbabuena y algunos lugares de acá. Más en Yerbabuena. ¿Desde hace cuánto que viene ocurriendo esto? Y la verdad es que ya hace aproximadamente seis meses que hemos notado cómo nos empezaron a arrancar los carteles, nos rompen, nos dejan tirados de varias propiedades. Marcos, ¿es solamente sobre los carteles o el daño a la propiedad también que está a la venta o en alquiler? Solamente los carteles. Los carteles. Los carteles. Nos arrancan, nos dejan tirados, nos tiran todos los carteles en la calle. ¿Y eso qué perjuicio significa para ustedes? Y la verdad es que eso nos perjudica muchísimo, ya que es muy costoso, son costosos los carteles. Los propietarios se sienten inseguros al saber que en su vivienda hay actos de esta característica que entre gente y los arrancan los carteles, los rompan. Y estamos preocupados tanto por los propietarios que se sienten con inseguridad. ¿Nunca les había pasado esto? La verdad es que no, no. Esto lo notamos hace seis meses, que al principio pensamos que podía el primer cartel que pasó en Yerbabuena, en las calles Las Lanzas, que se partió en la mitad y estaban tirando en la calle, en principio se pensó que podría haber sido el viento, y luego después de reiterativos que pasó reiteradas veces, nos dimos cuenta de que era... Se comenzaron a sospechar que algo había. A sospechar que algo había y que podría ser un acto de vandalismo contra nosotros. Un ataque contra la inmobiliaria. Un ataque exactamente contra la inmobiliaria, ya que va pasando muchísimas veces y en muchas propiedades diferentes. Bueno, y a esto se le suma, que creo, Pablo, nos debe preocupar también, el ataque a las redes sociales que sufrieron durante la jornada de ayer. Exactamente. Ayer tuvimos una consulta en las redes sociales, nos mandaron un mensaje privado de Facebook con un arroba Outlook, que nosotros no nos dimos cuenta que habíamos infringido una ley pidiéndonos todos los datos cuando ingresábamos. Esto sí, por ahí a la gente, informarles y más que estén muy atentos hoy con todo lo que hay en ciberataque que hay. Es impresionante, casi nos atreven las cuentas. Así que, la verdad que es para estar atentos. Porque, a ver, esto no solo puede ser un perjuicio para ustedes perder una cuenta en una red social que les sirve para trabajar, sino incluso puede ser un motivo de estafa para el cliente. Tal cual. Creo que hay muchas situaciones de estafa hoy. Tengan mucho cuidado en las redes sociales. Hoy se está viendo que te piden seña por una propiedad. La verdad que es más para alertar a la gente. Gracias a Dios nosotros nos pudimos dar a cuenta a la gente del sistema que tenemos que era una trampa, una estafa. Así que, bueno, pudimos advertirlo. Pero bueno, podría haber pasado otra cosa, que nos hackeen las redes y todo. Y va a ser un problema bastante grave. Pablo, ¿han hablado con los abogados? A ver si hay alguna denuncia por radicar aquí. Exactamente. El abogado, nuestro abogado, ya se está encargando. La denuncia ya está en pie. Estamos viendo si hay cámaras también por el tema de los carteles. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho esta situación. ¿Han podido hablar con gente de seguridad de Yerbabuena o algo con el estilo? Estamos hablando, ayer tuvimos una reunión con una de las propietarias de la calle de la avenida Perón, que estaba muy preocupada porque esa propietaria ya nos pasó tres veces. Y la propietaria ayer estaba con un ataque de nervios diciendo que, porque uno de los carteles estaba dentro de casa, se metieron adentro de casa para sacar los carteles y romper. O sea, ya entraron en la propiedad y la propietaria estaba asustada. Claro, a ver, una preocupación de ustedes como inmobiliaria, pero a la vez también del propietario. A la vez del propietario, exactamente, en el cual nuestro abogado ya está haciendo todo lo que corresponde y queremos ver si podemos conseguir las cámaras, ya que apuntan desde el frente y de acá, para saber quién es el responsable de todo esto que nos están haciendo. Aquellos que están viendo y quieran contactarse con ustedes, cómo tienen que hacerlo, cuáles son las redes sociales seguras para contactarse con ustedes. Bueno, nosotros tenemos la web, bueno, todo lo que es Instagram, Facebook y bueno, y pedirle también a si algún colega nuestro le está pasando lo mismo. A veces lo otro, claro. Claro, que hagan la denuncia, así tomemos cartas en el asunto sobre todo lo que está pasando. ¿Han de alguna reseña si le pasó algún colega? La verdad que yo no tengo idea, hasta ahora no escuché nada. Creo, por eso, pedirle al que me esté mirando, que si le pasó algo parecido, que lo haga público para que deje de pasar todas estas cosas o tomemos conci... Todo lo que pasa en el mercado inmobiliario también lo van a encontrar.